La ciencia está ayudando a la resolución de los crímenes actualmente. Hoy en día, en el siglo XXI, no podemos pensar en resolver un delito, sea el que fuere, sin el exhaustivo conocimiento y utilización de muchísimas técnicas. Una de ellas, la más importante, quizás muy de moda o en boga actualmente, es la criminología. Y dentro de la criminología, la criminalística y las ciencias forenses ocupan un lugar privilegiado, tanto en cuando los jueces no pueden saber de todo, no pueden dominar todas las técnicas, y por tanto necesitan de expertos en las distintas materias que les asesoren, les informen, hagan esa labor pericial. Y posteriormente ellos, bajo las reglas de la sana crítica, establezcan los hechos que realmente consideran probados. En este campo, la criminalística está formada por más de 70 técnicas distintas, que día a día siguen avanzando y siguen investigando y creando nuevos desarrollos, nuevas técnicas, nuevas modalidades científicas. Cabría quizás resaltar, aparte de las tradicionales lofoscopia, balística o acústica forense, incluso la genética forense que en los últimos 15 años ha revolucionado todo esto, otras técnicas mucho menos conocidas, como puede ser la malacología, como puede ser la entomología, la toxicología. En definitiva, son más de 70 ciencias forenses que día a día demuestran su utilidad en la resolución de los casos reales, de los casos que la policía se encuentra actualmente y día a día. Crimen organizado, terrorismo, delitos pasionales, delitos contra la vida, delitos contra la indemnidad sexual, son infinidad de delitos muy distintos que requieren en cada caso concreto una técnica o un conocimiento científico diferente. La criminología y la criminalística que se ha venido desarrollando mucho estos últimos años en nuestro país, a través de la profundización y la formación en la licenciatura de segundo ciclo, en los grados, en másteres de especialización en diversas universidades, cada día sigue aportando y sigue avanzando porque es el enemigo principal del crimen y del criminal y es en el que tenemos que apoyarnos. Son cientos, casi miles los criminólogos que año en año terminan su formación en nuestro país y nuestra sociedad tiene el deber de ser capaz de utilizarlos en favor de la seguridad pública y la seguridad privada. ¿Está España al mismo nivel que otros países en cuanto a técnica? Sí, globalmente estamos en un mundo casi sin barreras, la información se traslada muy rápidamente, las técnicas se divulgan muy rápidamente, todas las técnicas llegan a todos los países enseguida. En ocasiones hay un problema de llegar a todos los puntos geográficos, en ocasiones hay problemas de dificultad o disponibilidad de material en concreto, no de la técnica que es conocida sino del material. Y a veces la falta de conocimiento por la persona en concreto que en un momento determinado se encarga de una determinada investigación. Luego factores familiares, sociales, laborales como puede ser la presión, la carga asistencial o la carga de trabajo, la falta de recursos humanos. Todo ello puede influir y en ocasiones influye a que no caigamos en la cuenta de que hay una determinada técnica que podría ayudarnos en un caso en concreto. Pero de forma global todas las técnicas están a nuestro servicio. Lo importante es también el factor humano de ser capaz de darse cuenta en cada momento qué técnica es la que necesitamos y recurrir al experto concreto en esa materia. Pero la respuesta sería sí.